Música Hola con todos, bienvenidos a juegos macabros mentales Y continuamos con los héroes de Overwatch Esta vez estamos con Mei La Mago Frost prácticamente Si, es un Es un héroe con los poderes de un Mago Frost Igual puede Bueno, congela Y aparte eso se hace bloque de hielo Así que bueno, vamos a empezar ahora ya a jugar Estamos Aquí, bueno, esta escena no sé Cómo se llamará, pero se le ve medio interesante Aquí está, ventisca Crión generación, muro de hielo Y blaster endotérmico Traducido, un Mago Frost Así de fácil, no es No es otra cosa que un Mago Frost Aquí está para poner Los bloques de hielo, bueno, la pared de hielo Ya me dice ahorita Hielo O sea, se hace un cubito, ¿no? Y lo bueno de ser ese cubo es que Te regeneras la vida Entonces es muy bueno para los enemigos Ahora sí va a estar bueno Tenemos que defender Nos quedan un montón Bueno, Reinhard tenía que estar allá Ya tenía que haber ido para allá Bueno, ya nada Ahora sí esperemos Lo malo O sea, ojalá Ojalá que no venga Pharah Porque con su vuelo Ahí está, ahí está, ahí está Pharah Yo sí dije Pharah, Pharah Con su pequeño vuelo Hace mucho daño Y tenemos un franco Ven acá, ven acá Ven acá Te congela, te congela Excelente Eso es lo castroso O sea, castroso y bueno de este héroe May Le puedes congelar Eso, por si acaso le pongo hielo Te congela, te raletiza O sea, es un dolor de cabeza Sabiéndole jugar Como yo todavía soy un poco de novato Y es que ese ¿Qué hace Winston metido ahí oculto? Creo que está off Vamos a ver, ven acá Ah, sí, tenemos un franco Ah, no, no Ha sido Pharah ¿Qué hace Pharah ahí oculto también? Yo pensé que era Widowmaker Uy, congela Ya vino Madre Rusia Muere, muere Excelente Genial, ese poder de Widowmaker me encanta Bueno, por si acaso No, no, no hay nadie O sea, en teoría tendrían que haber ya llegado ellos Pero Claro, es que como recién abrieron Pues se nos hace un poco complicado a la mayoría Poder seguir un poco el ritmo del juego Vamos acá ¿Y este? No creo que les llegue a mi ataque tan lejos Vamos a ver si por acá Alguien se hace Para acá arriba ¡Wiston! ¿Qué hace Winston aquí? Otro campero Uy, wow, wow, wow Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Ah, no, 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 no Ya me mató, ya me mató Y para variar tiene Heal atrás Y para variar tiene Heal atrás Entonces Ya era complicado Tres disparos me mandó Uy, no, 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 no Están cogiendo, están cogiendo objetivo A Pero sí Ya, ya empezaron Ah, ya, chévere, lo mataron Lo bueno, lo bueno What? Alguien está en el canal de Alguien está en el canal Muere, muere, muere Alguien está en el canal De Boston Tengo que, tengo que irme Tengo que irme Uy, Rodhat, Rodhat, Rodhat Aaaaaah, usé mal el último Vamos a tomar OT Que diablos, mira Excelente, maté uno Rodhat, ven acá, ven acá, Rodhat, ven acá Bastion, Bastion, aaaaaah, Rodhat, au Que dolor Te baja feísimo Wisdom, Wisdom, bueno, Wisdom parece que ya no está ya Off Es un poco molesto salir desde acá y después de los 7 segundos No Y para variar aplasté mal una tecla Que rato me confundo bastante con las teclas, con el chip y la E Como todavía no le he configurado porque obviamente como es beta, entonces No le configuro, ya después cuando ya saquen la versión Oficial que es del 24, ahí si le cambia las teclas No, 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 por acá, por acá, por acá, por acá. Viene por acá viene Ven, 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 ven Uy, no, 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 ah Lo eliminé Rodhat, Rodhat, Rodhat a ver acá tal vez no creo que se se ha pasado ah no si 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 ah no 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 aquí está gusto nuestro gusto 56 segundos ya estamos poco ya estamos bien cerca para ganar lo importante es que nos quitaron oh Lo mataron, lo mataron Estando bien por ahí Lo liquidaron Bien, bien, bien A ratos como que Si me salen las técnicas, sin querer 26 segundos ya Ya quedaron para la historia Reinhardt, Reinhardt, aquí está Aquí está el pala Retri, lo maté Bueno, haber sido como asistencia Porque no No creo que la haya matado Para, para, para Ah, no, no, ha sido bastia Esta partida estuvo muy Interesante y Muy fácil Está injusto en el canal de Voz, está por eso Se la escucha hablar Hay gente que sí está, por los canales de Voz está conversando Pero hay otra gente que no O sea, que como todavía no No se sabe bien bien el tema como me va a quedar Porque a ratos se jugaba la partida Zupan Tofu Esos son los nombres más raros Hay ratos que no se saben muy bien Cómo va a ir mismo el tema Entonces Porque a ratos en mi casa A mí también me ha salido error de audio Y no sé por qué Me da esos bugs Pero obviamente es Es comprensible, ¿no? Porque es obviamente la beta Entonces No hay ningún problema Bueno, espero Esta sea la partida con Mei Espero que lo hayan disfrutado Está muy, muy interesante Es ahora los deres que he probado Y bueno, seguiremos probándolo poco a poco Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!